¡Paz de Cristo! ¡Dios los bendiga! En este día les voy a enseñar un merengue súper fácil en el acorde de Re menor. Los acordes que vamos a utilizar son Re menor segunda inversión y La mayor. El acorde de Re menor es La, Re y Fa. Y el acorde de La mayor es La, Re bemol y Mi. Este merengue lo voy a enseñar en dos partes. La primera parte trae cuatro pasos. La segunda parte también trae cuatro pasos. Número uno, octava de La. Número dos, Re menor segunda inversión. Número tres, Re menor segunda inversión. Número cuatro, ditono de Re menor. Que es Re y Fa. Mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano derecha. Estos son los cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Sonaría así. Mano izquierda. Mano derecha. Octava de La. Mano izquierda. Re menor. Mano derecha. Ditono de Re menor. Mano izquierda. Mano derecha. Mano izquierda. Mano derecha. Estas son las cuatro partes. Otra vez. Así sonaría todo junto. Otra vez. Ahora lo vamos a hacer en La mayor. Número uno, octava de La. Número dos, La mayor. Número tres, La mayor. Número cuatro, Re bemol con Mi. Mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano derecha. Estos son los cuatro pasos. Uno, dos, tres y cuatro. Y sonaría así. Número tres, La mayor. 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 Mano izquierda. La mayor. Mano derecha, octava de La. Mano izquierda, La mayor. Mano derecha, Re bemol con Mi. Mano izquierda. Mano derecha. Mano izquierda, mano derecha. Estas son las cuatro partes. La mayor. Otra vez. Otra vez. Todo junto sonaría así. Otra vez. Para finalizar, debo de juntar Re menor y La mayor. Y si quiero ir a la, debo de tocar re menor con mi mano izquierda Y ya empiezo el proceso de la mayor Y si quiero ir a re, debo de tocar la mayor con la mano izquierda Y ya empiezo el proceso de re menor Lo voy a hacer más lento para que lo entiendas mejor Dios te bendiga